Hola mis sofitas, bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les estaré mostrando cómo preparar este plato tan exquisito e ideal para sorprender a tu familia con amor y sabores combinados. Se trata de pollo en salsa bechamel de una de las formas más fácil de hacer acompañado de arroz y ensalada agridulce, entonces comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el arroz, vamos a echarles unas 4 cucharaditas de aceite y ajo picado y lo vamos a poner a sofreír. Y cuando el ajo esté en un tono dorado, le vamos a agregar el agua con mucho cuidado para no irnos a quemar. Le vamos a agregar una cucharada de sal. Aquí estoy preparando una libra de arroz, esto lo estoy mostrando porque hay gente que no sabe preparar aún el arroz, entonces por eso lo estoy mostrando. Cuando esté hirviendo el agua, le vamos a agregar el arroz y vamos a esperar que seque y que quede así como les estoy mostrando. Le vamos a mermar al fuego y vamos a poner una lata debajo de la olla y lo vamos a tapar y dejarlo por unos 15 minutos hasta que esté listo. Bueno, acá ya estuvo el arroz, como lo pueden ver quedó suelto, no quedó más acotudo y ya quedó listo para servir. Aparte, vamos a empezar a preparar la ensalada agridulce, vamos a coger unas hojas de lechuga, las más verdes que tengan y la vamos a lavar, vamos a picarla, le vamos a agregar la piña melada. Esta piña se pica en cuadritos y en un sartén le vamos a agregar azúcar y canela y esperamos hasta que se caramelice. En un próximo video les estaré mostrando cómo se prepara. Volviendo a la receta, acá le estoy agregando maní a la ensalada. Si ustedes tienen o desean agregarle uvas pasas, lo pueden hacer, yo en el momento pues no tenía. Vamos a agregarle o complementarle con leche condensada y un poquito de crema de leche y vamos a revolverlo, eso va a quedar una cosa súper deliciosa. Muy rico y les va a encantar, que sé que les va a encantar. Ahora sí pasamos a lo más rico, la preparación del pollo en salsa bechamel. Empezamos saltando el pollo con el maíz por ambos lados hasta que esté doradito. Quiero enviarle un saludo muy especial a Elena Gutiérrez, mi tía, que fue la que me enseñó esta receta y en honor a ella la estoy preparando. Vamos a taparlo para que el pollo quede bien asado. Continuamos sacando el pollo y el maíz del sartén y lo vamos a poner en una vasija aparte. También quiero saludar a estas bellas personas que siguen y apoyan mi canal. Y a Dulce Lu que nos sorprende con sus recetas de pastelería. En el mismo sartén donde asamos la pechuga, vamos a poner a derretir una cucharada de mantequilla. Vamos a agregarle crema de leche y sal al gusto. Si ustedes lo desean también le pueden agregar cilantro picado. Ahora lo tapamos y la dejamos medio hervir. Bueno, como podemos ver ya está hirviendo. ¡Mire esta belleza! Acá ya lo podemos apagar. Y ahora sí, mis sopitas, a servir y a degustar esta delicia. Bueno, servimos el arroz, la ensalada y por último lo más deseado. Este pollo en salsa bechamel fácil de preparar en casa para degustar en familia. Una cena, un almuerzo, una invitación familiar. Pueden sorprender a sus seres queridos con este plato, mis sopitas. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. Los quiero mucho. Bye, bye.